Trae los brazos llenos de pena y dolor Encarnados en cima como ladrillos en la espalda Tengo sangre en las manos, un tatuaje en mi alma Corazón en la boca, tu vida en mi palma Veneno en la voz, salvación en un beso Condenado a la muerte Desde nacimiento Si la luz se apaga, a veces me caiga la noche Y me diga tu guerra, negra tu tierra Nunca tu guerra, nunca tu guerra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!